Oye, primero me enamoras, me das alas, luego tú misma me las cortas, en que fallé, dime Que hice mal, ya no eres igual, si yo hacía lo que me decías, y con nada te complacía Y ahora te quieres ir, dime que voy a hacer sin ti, explícame un porqué, o al menos dime en qué me equivoqué Como el fuego que borra el frío, como el hielo que el sol derritió, un veneno que me consumió, tú me destruyes al decirme adiós Si te vas, arráncame la vida, hazla a pedazos hasta que no quede nada Si te vas, arráncame la piel, y quítame los ojos para que no pueda ver, cómo es que te vas Hoy no soporto tu partida, porque mi amor te busca tanto y no tiene ni una pista Lloraré porque se perdió el amor, y ni el mejor detective puede encontrar el error Quítame las ganas de ver esta situación, hazme pensar que aquí sigue la relación Quería un final feliz de cuentos por favor, pero quitaste lo feliz y quedó un final peor Te dije juntos por siempre, pero no contaba con que tú tenías planeado despertar en otra almohada Por favor déjame ciego, para no ver cuándo haces trampa estando a la mitad de este juego No sé ni dónde estoy, pero puedo decirte todo lo que siento y sentí Te quería a tres metros sobre el cielo, pero hoy no te tengo ni a centímetros de mí Si te vas, arráncame la vida, hazla a pedazos hasta que no quede nada Si te vas, arráncame la piel, y quítame los ojos para que no pueda ver, cómo es que te vas Arráncame la vida junto con lo que te di, pues mis mejores te amo, te lo regalé a ti Así te deseo un final distinto, desconfianza y amor no caben en el mismo sitio ¿Lo recuerdas? Nena, yo sé que sí, pues aún tu corazón sigue latiendo por mí Aunque lo ocultes, y aunque me lo niegues, eres la criptonita que me quita los poderes Como una llama que se consumió, la dama que llegó, me enamoró y después marchó Sin mirar atrás, y sin decir adiós, y yo aquí como un tonto sigo llorando por vos Aunque suene raro, estoy contento, porque soy tu todo, y mañana un pretexto Me cansé de eso y nunca de serte fiel, si llegué a mover tu mundo fue para yo estar en él Si te vas, arráncame la vida, hazla a pedazos hasta que no quede nada Si te vas, arráncame la piel, y quítame los ojos para que no pueda ver, cómo es que te vas Me he acostumbrado tanto a verte, y a sentir tu presencia, tu aroma, tu piel, tu voz y tu esencia Me enamoré del fruto prohibido, para mí fue real, para ti algo divertido Dime cómo le explico, a mi corazón, que a tus lujos y al tuyo le quedo chico Por eso te fuiste de la noche a la mañana, te abrí las puertas de mi vida y te fuiste por la ventana Cada problema me lo echabas encima, eres más difícil de entender que el clima Yo que te hice si solo te daba amor, arráncame la vida antes de que loguen alcohol Sigue tapando tus mentiras con maquillaje, si piensas irte recoge tu equipaje Que te vaya bien en tu viaje, a mi me dieron alas para volar, ahora duele el aterrizaje Si te vas, arráncame la vida, hazla a pedazos hasta que no quede nada Si te vas, arráncame la piel, y quítame los ojos para que no pueda ver, cómo es que te vas Si te vas, arráncame la piel, y quítame los ojos para que no pueda ver, cómo es que te vas Si te vas, arráncame la piel, y quítame los ojos para que no pueda ver, cómo es que te vas